Ya con la música que les enviamos a la gente que está acompañando en Houston, Texas Desean para Isabel García, con todo cariño y con todo Muchísimas gracias Isabel Los enviamos para que siga vallando, siga disfrutando la música de Pony, Pony, Pony ¡Sí! En el corazón de un amor que nació, las hizo bailar De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón De mi amigo estés y tú, y en el corazón